Hace unas semanas, Alison Lowe pidió a sus seguidores de redes sociales que ya no le recordaran su pasado en las telenovelas, ya que ahora era una mujer dedicada a su trabajo como embajadora en una reconocida marca de cosméticos y a su familia. Los fans de la retirada actriz se pronunciaron en su cuenta oficial de Instagram, donde le pidieron que por favor hablara de cómo era grabar las novelas, actuar y cantar, entre otras cosas, por lo que decidió eliminar a la gente que le siguiera preguntando esos detalles en sus perfiles públicos. Hoy, la protagonista de historias de cómo al diablo con los cuapos y en nombre del amor vuelve al ojo público porque sacó más trapitos sucios de su faceta actoral. Alison habló de cuánto ganaba como actriz y todos los esfuerzos que tenía que hacer para tener una remuneración digna. Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y mi familia y yo éramos muy muy pobres económicamente, pagando renta, miles y la aparente vida lujosa que lleva un artista hacía que el poco dinero que nos daban se fuera allí. Si no hacías comerciales externos, realmente no ganaba nada. Y no puedes pedir más dinero porque te dicen que no eres indispensable. Te exigen que aún sintiéndote muy enfermo por tanto trabajo sigas y sigas, compartió Alison, quien aseveró que debido al estrés de las interminantes jornadas de trabajo, llegó a ver resentida su salud. Son tragos muy amargos. Cuando recordamos mi vida en el medio artístico, aún duelen. Se sinceró la ex actriz, quien hoy a sus 28 años prefiere mantener en el olvido esa etapa de su vida y gozar del hogar que ha formado junto a su esposo y sus dos hijas. Gracias por ver el video. ¡Gracias!